Pero ya vámonos a nuestra mesa, querido Kike Legorreta, preséntanos quién viene, por qué vienen, y qué onda, quiénes son. Te pasas, Richard, ya casi dices, ¿y por qué están aquí? ¿Quién nos invitó? ¿Te pareces ahí a todos los de la oposición criticando ahí a Maduro y al presidente de Cuba? Pues sí, empezamos la mesa de lunes, lunes, la información, como bien ya lo han escuchado aquí en los datos duros, bastante movidito el día de hoy, y empezamos la mesa de análisis aquí con unos buenos compañeros que nos han acompañado con anterioridad y por primera vez aquí en la mesa de los datos duros nos acompaña nuestro compañero, tuitero y seguidor de muchas personas que hace que se enojen en redes sociales, y bueno, yo lo estimo mucho a mi gran compañero y colega, Rafita Herrera. Rafita Herrera, muy buenas tardes, ¿cómo estás? No, al contrario, sabes que la admiración es para ustedes, para mí es un orgullo, un honor estar aquí con el maestro Ricardo Sevilla, mi estimado Quique, ya te ha dado mucho que no nos tocaba tener este diálogo circular, y pues la verdad yo muy, muy agradecido agradecido por la invitación, muy buenas tardes a todos, y pues invitar a la gente que se siga suscribiendo al canal de Regeneración, que sigan dándole like, que sigan compartiendo para llegar a más y más personas. Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Gracias Rafita, y estamos también aquí con otro invitado más que se suma a la mesa de análisis aquí en los datos duros, estamos con Molay Maza. Molay, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí visitando a las estrellas por segunda vez, muy agradecido de que me convoquen, que me inviten a conspirar con ustedes y a decir las verdades, sobre todo las excresencias que quedan del antiguo régimen. Muchas gracias Molay, así es, ya sabes que aquí a nosotros nos gusta hablar con los datos duros, y bueno, ya en un momento más se va a integrar a la mesa nuestra gran compañera Laura Barranco, que está en unos momentos por conectarse, así que mi estimado Ricardo, adelante, por favor. Gracias, gracias Kike Legorreta, pues bienvenidos Rafa, Molay, sin duda ustedes, yo los invité, además de que los admiro, por esa prosa, digamos, beligerante, bélica y sin eufemismos que esgrimen en cada uno de los foros donde yo los he visto con muchísimo interés y con gran admiración, me gusta que son unos esgrimistas verbales proverbiales y están aquí hoy, ahorita viene Laura Barranco, pues está ya por la entidad del PRI, que es el Estado de México, bueno, no del PRI, pero allá tocó desafortunadamente que ganara este partido todavía ahí enquistado en esa entidad y está un poquito atorada del tráfico, pero ya viene, ya nos dijo, vamos a entrarle en corto y por lo derecho, pues bueno, hay denuncias y hay investigaciones por parte de la unidad de inteligencia financiera pues a través de ciertos personajes, no digamos, pero sí que sobre Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal, por ejemplo, pero también hay investigaciones, también hay notas periodísticas bombásticas sobre diferentes personajes de la farándula, nosotros también hemos aportado, no a esa hoguera, pero sí a esa transparencia, en el caso de Diego Luna, en el caso de Gael García, pero está el caso también de Inés Gómez Montt, entonces yo te quiero preguntar de entrada y a ráfaga, querido Rafa Herrera, ¿tú cómo ves este asunto? ¿La farándula y la política se han dado la mano apenas o ya tiene tiempo? No, sin duda, mi estimado Ricardo, mi estimado maestro, desde hace décadas, la farándula ha estado en contubernio con ciertos actores políticos, expresidentes y personajes muy obscuros de la política nacional y por eso, entre cuates, entre amigos, pues decían, no pagues impuestos, yo te echo la mano, no pasa nada, aquí mira, yo te paso el contacto de fulanito perenganito y no vas a pagar impuestos, tú síguelos evadiendo, porque sí les encantaba, además de todas las cosas que hacían por debajo de la mesa, en esa gran investigación que tú hiciste, mi estimado Ricardo Sevilla, sobre Gael García y Diego Luna, donde tú dices cómo es posible que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron por, y entre comillas, vamos a llamarle así, en una asociación que se supone que no es con fin de lucro, pues 160 millones de pesos, está lo de Inés Gómez Montt, que desvió 3 mil millones de pesos, o sea, te imagínate la cantidad que estamos hablando, súmale, hay otro personaje que a lo mejor se les está yendo ahí del radar, pero ahí están las declaraciones de Germán Ortega, ese comediante que la hizo hasta de apeje, ustedes recordarán, que también ya le está pidiendo, pues ayuda al gobierno federal para pagar sus deudas ante el fisco, ante el SAT, entonces, y así les vamos a ir sumando, esto se va a seguir sumando de muchos actores, de muchos artistas, de muchos de la farándula, que pues al tener este contubernio, perdón, con ciertos actores políticos, con los cuates, que no pagaban los impuestos, pues ahora sí, se van a tener que poner al corriente, o si no va a bote, y aquí, pues no hay vuelta atrás, y qué bueno que se esté dando esto, porque a ustedes se les hace justo, yo le pregunto al público, que los de la farándula, los grandes actores, los que están en Disney, los que están en Estados Unidos, los que están aquí en México, que se sienten la crema innata de la sociedad, no paguen impuestos, mientras que una persona salariada, cada 15 días, semana, mes, les quitan el ISR, quieran o no quieran, entonces, creo que, pues aquí, tienen que ser medidos por la misma vara, mi estimado Ricardo Sevilla, y con esto, pues hay que decirlo, qué bueno que el gobierno, qué bueno que el SAT, qué bueno que la Unidad de Inteligencia Financiera, está trabajando por el bien de todos los mexicanos, y que, o todos coludos, o todos rabones. Gracias, gracias Rafael Herrera. Molay, yo te quiero preguntar, estos personajes siempre han dicho que son artistas, yo diciendo, pero no sé tú, porque estos señores no me parece que sean artistas, yo considero, a lo mejor soy un tipo, pues ya anquilosado, pero desde mi óptica, los artistas son los pintores, las pintoras, las escultoras, las bailarines y bailarines de danza, etcétera, pero esto, desde el punto de vista, pues ya, del, digamos, de este mecenas Richello, que lo recordamos, este mecenas del teatro francés, pues bueno, él mismo definía que es el teatro y la farándula, pues bueno, era la profesión de los farsantes. Tú, más allá de que veas esto como si son artistas o no son artistas, si es la profesión de los farsantes, ¿cómo ves esta incursión, pero sobre todo esta revelación que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de estos personajes? ¿Te lo esperabas? Pues fíjate que sí me lo esperaba. No pensé que fuera a reventar por estos hilos, que son hilos, digamos que son eslabones fuertes, una gran cadena de articulación entre diferentes sectores del poder del dinero, porque eso es lo que estamos viendo, estamos viendo que se destapan sectores del poder del dinero que tocan a diferentes actores, ahora sí, literalmente, ¿no? Fíjate que yo, honestamente, de Gael y de Diego Luna, yo creo que ellos sí son personas preparadas, personas que se han preparado, se han formado, han buscado, ellos yo sí los considero artistas, son actores, ahora ellos tendrán que aclarar cuál es la situación que los ha llevado a meterse en este embrollo, pero ellos son del mundo de la farándula, forman parte de un sector de calidad más o menos estudiado, preparado, que ha hecho productos nada despreciables, ¿no? En todo caso, a la justicia le toca investigar y sancionar lo que esté en ese entramado, que aparentemente es un entramado poco claro, ¿no? Lo que toca a Gómez Montt, Gloria Trevi y compañía, porque ahorita ya también están saliendo informaciones sobre el esposo de Gloria Trevi metido también en lavado de dinero y en estos tejes y manejes que son tan comunes de las castas políticas que se han anquilosado en nuestro sistema político a partir de dos grandes fenómenos históricos. Uno, el Estado autoritario priista y dos, el sistema neoliberal, ¿no? Que se han acompañado durante los últimos 40 años de una forma excepcional. Y el Estado priista produjo a la televisión mexicana, hay que recordar la frase del Tigre Azcárraga, que era un soldado del PRI, y de ahí viene la creación de personajes plásticos, hombres y mujeres, que sirven para entretener y para engañar al pueblo, que van desde Jacobo Sabludowsky hasta Galilea Montijo y Anexos. Y a eso sí, efectivamente, pues no se les puede llamar artistas, ¿no? Un artista, pues en una definición, digamos, bastante flexible, pues es una persona que se prepara disciplinadamente para, a través de las expresiones corporales, plásticas o teóricas, exalta lo más elevado del espíritu humano para comunicar sentimientos e ideas y conmover a otros seres humanos. Si pensamos que el arte puede acercarse a esa definición que acabo de improvisar en este momento, pues no, nadie que esté relacionado con esos productos plásticos, esas excresencias publicitarias de las cadenas corporativas de televisión, de radio y de prensa, se le puede llamar artista. Pero además, estos personajes están coludidos con, como ya lo dijo el compañero anterior, antes que yo, están coludidos con un sistema político que no es otra cosa que un elevador del estatus económico de sectores ya bastante enriquecidos que a partir del saqueo del erario público, pues tienen todo un entramado social a lo que perfectamente bien se le puede llamar castas. Lo que yo decía en otra ocasión que estuve por acá, la Cuarta Transformación está enfrentando un sistema de castas que se ha endurecido y que tiene varias vertientes, varios pasos de comunicación y una de esas vertientes tradicionalmente es el mundo del espectáculo. A nadie debe sorprender que haya estos personajes plásticos que corresponden a patrones y estereotipos muy ramplones de lo estético y que estén vinculados a intereses de políticos y empresarios que se han enriquecido a partir del saqueo de la nación. Forman parte de la misma casta que controla el poder todavía, controlan buena parte del poder económico, del poder político de nuestro país. Y además forman parte de otro de los grandes poderes que es el poder de la comunicación, de las grandes cadenas creadoras de estos modrios culturales. Entonces, pues estamos viendo que se destapa una cloaca, pero vamos a esperar a que se destape mucho más. Yo creo que esto va más allá de descubrir la corrupción y que el Poder Judicial haga su trabajo, investigue y sancione, sino que esto tiene que formar parte de una necesidad que tenemos de que nuestra democracia sea una democracia cada vez más real y cada vez más útil para las mayorías y que vayamos construyendo una verdadera república. Si entendemos que república es un sistema político en el cual no se aceptan los privilegios y se cumplen y se garantizan los derechos de todas y de todos, entonces estos privilegiados, estas privilegiadas, estas castas privilegiadas deben desaparecer gradualmente para que nuestra democracia sea una democracia mucho más cercana a los ideales de las mujeres y los hombres que han construido nuestra nación. Gracias, Molay. Antes de pasar, de regresar con Rafa Herrera, pues bueno, me da mucho gusto recibir también a Ramiro Padilla. Ramiro Padilla, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Dónde andabas? Aquí llegando del Zócalo, vagando por allá, viendo cómo se mueven las dinámicas y listo para participar en este tema tan interesante con mi querido Molay y Rafa Herrera, mi brother. Perfecto. Ramiro Padilla, yo no recordaba desde finales de 1989 cuando detuvieron al cantante argentino Laureano Brizuela pues una situación similar porque empezaron a caer ciertos personajes de la farándula, yo hablo de este en particular porque fue el que incluso sí pisó la cárcel y ahí se quedó un buen rato. Ulteriormente vino el caso de Gloria Trey, fíjate, Gloria Trey otra vez metida en escándalos y parece que no pues no, no aprendió la lección porque ella acusó inocencia y más allá de todo eso, pues ahora está otra vez en el ojo del huracán. ¿Tú cómo ves esta situación política y farándula, insisto, están íntimamente ligadas y tú cómo ves este contexto? ¿Estás de acuerdo con Molay? ¿Vendrán más revelaciones? Ah, por supuesto, pero hay que entender la clase de cultura que vivimos los mexicanos. Creo que hay antecedentes desde mucho antes, hace 50 años, el primer, el romance tan sonado entre días sordadas y la tigresa, ¿no? López Portillo termina casándose con Sacha Montenegro. Hay un antecedente interesante, yo creo que esto fue el primero que llamó mi atención, fue el caso del libro del periodista, creo que es inglés y norteamericano, Adam Reading, aquel famoso libro que se hizo, yo creo, para nosotros, los mexicanos que queremos entender las circunstancias en un libro de culto, Vecinos Distantes. A él le llama mucho la atención el hecho de que los políticos mexicanos se casaran con una mujer rubia, por ejemplo, al final de cuentas para el político mexicano en general, una mujer rubia y hijos azules es una extensión de su ego, es una muestra de poder, entonces obviamente este maridaje entre el espectáculo y la política, porque al final de cuentas la política no deja de ser un espectáculo, el país más adelantado en hacer de la política un espectáculo es los Estados Unidos, que no son campañas electorales sino son grandes espectáculos para el consumo de las masas. En México se ha querido repetir esta fórmula de la política como un espectáculo, como un show mediático para atraer a los, pues obviamente a los tontos, a los que no entienden de qué va el asunto y el ejemplo más claro es el de Enrique Peña Nieto y la señora Angélica Rivera cuando encontraron la combinación publicitaria perfecta para hacerlo llegar a la presidencia. ¿Quién iba a decir que después de este maridaje entre espectáculo y política que llegó a su más alto nivel, lo dijo Genaro Villanil en su libro, el del presidente, pues obviamente se encuentran ahora en una circunstancia en la cual se empiezan a ver las grietas de este maridaje. En el caso de la señora Gloria Trevi, obviamente, y tú citabas a Laureano Brizuela, yo recuerdo a Laureano Brizuela acusa y no deja de acusar, no perdona a las personas que lo acusaron o los contadores, que no pagaron sus impuestos y le hicieron pagar a él y terminó en la cárcel. En el caso de Gloria Trevi, pues ahora se estapa el escándalo por más de 400 millones de pesos que se deben en impuestos, pero también tiene que ver con la manera en que se concebía el poder en México. El poder en México se concebía de esta manera, era yo acumulo todo el capital que pueda, no pago impuestos y que paguen impuestos los jodidos. Y es básicamente la fórmula de las castas divinas en este país en la cual tú llegas a un estatus económico o un estatus de reconocimiento mediático importante y obviamente encuentras este tipo de monstruos, este tipo de personas que se creen por encima de la ley. pues apenas va en las primeras etapas de la investigación del asunto de Gloria Trevi, veremos cómo se va desarrollando el asunto, pero en general pues eso es, estas personas que son cercanas a los círculos de poder que terminan por convertirse básicamente en parte de esta casta gracias a los contactos en los más altos círculos de poder. Entonces ahí vamos viendo como dicen van a caer muchos más, por supuesto que van a caer muchos más, a mí me gustaría, me divertiría muchísimo mirar al cuasifale Eduardo Verástegui y recitar las consignas de los más altos conservadores, también que le hiciera una investigación para saber si realmente lo que él propone está dentro de los parámetros justos o si veremos también un montón de faranduleros metidos en los círculos de poder pagar las consecuencias de creer que en este país todo se manejaba con impunidad, ahora estamos viendo claramente que no es así y que la unidad de inteligencia financiera y todos ellos pues están trabajando a marchas forzadas para tener un país más justo mi querido Ricardo. Muchas gracias Ramiro Padilla. Bueno, esta mesa es álgida y está hoy muy nutrida, yo les pido paciencia y decía Baltasar Glacian que lo bueno si breve dos veces bueno y yo les voy a pedir encarecidamente a nuestros invitados a nuestros panelistas si pueden abreviar porque son muy contundentes y lo lograrán no es ningún tipo de línea por supuesto que no solamente para que podamos escuchar porque viene Laura Barranco a quien me da muchísimo gusto saludar y le quiero preguntar antes de regresar Rafael ya nada más con nosotros con nosotros cuatro es más que ustedes cuatro perdón es más que suficiente ya me estoy yo metiendo ahí no para nada yo soy el moderador nada que ver no ustedes con ustedes entonces Laura Barranco qué gusto saludarte ¿cómo estás? nos escuchas Laura no está parece que hay fallas ahí bueno Rafa Herrera yo te digo y te pregunto a ver sí habíamos visto esto que dice Ramiro Padilla pero no los habíamos visto digamos que con esta rapidez con esta premura siendo investigados por ya la autoridad han sido casos en el caso por ejemplo de Margarita López Portillo que mencionaba mi querido Ramiro pues bueno era la autora de Lola la trailera mandó a que le hicieran incluso una película a su hermano que era presidente ella era la directora si no mal recuerdo de la Cineteca Nacional en ese momento pero estos personajes están vinculadísimos al poder político hay que recordar que prácticamente no hay una línea divisoria entre lo que hace Bronson y lo que hace Loret y estos personajes pues están metidísimos hacen como como el 1-2 ahora ¿qué esperas tú Rafa Herrera de lo que pueda venir a continuación en el mundillo de la farándula y la política? y pues saludando a mi buen Ramiro Padilla a Molay ahorita que entre una gran periodista que yo admiro mucho creo que es importante señalar y decirle a la gente que esta es la punta del iceberg esta es la punta del iceberg para que se investigue a fondo a personajes ligados a la política que también hay que decirlo o sea son cómplices de la corrupción porque eso de desviar recursos eso de crear empresas fantasmas eso que resulta que uno que la esposa de Gloria Trevi digo perdón que el esposo de Gloria Trevi o la esposa de fulanita y etcétera a final de cuentas esto lo que va a generar es de que se destape otra estafa maestra vamos a llamarlo así porque pues muchas de las de las empresas que supuestamente tenían estos personajes de la farándula o que simplemente pues tú dices ¿cómo te explicas que de repente le llegue tanto dinero a una mujer un hombre que son actores que son actrices y bien lo decía Ramiro Padilla el claro ejemplo está el tema de la gaviota y Enrique Peña Nieto que como fue un montaje también sería interesante preguntarle a la unidad de inteligencia financiera si se está investigando a la gaviota antes durante el mandato de Enrique Peña Nieto y después a través de su mandato si está pagando impuestos cuáles son sus recursos de dónde los obtiene se han hecho diferentes investigaciones que no solamente indica que que hicieron un desvío de recursos se habla hasta de tarjetas de crédito donde la familia de Enrique Peña Nieto y la gaviota gastaban anualmente setenta y cinco millones de pesos en tarjetas de crédito con el dinero de los de los contribuyentes y además de las empresas de los amigos de la gaviota donde le dieron contratos de adjudicación directa y que ahí hicieron muchísimo dinero creo que sería interesante que se investigara a fondo y nos den un resultado porque pues es parte de esa corrupción fue cómplice de la gaviota y así como han sido muchos artistas con diferentes personajes de la política gobernadores presidentes municipales diputados senadores entonces es va a ser muy amplia y yo creo que repito esta es la punta del iceberg para que se investiguen a muchos y pues paguen lo que deben gracias Rafa Molay vemos estos personajes artistas o no faranduleros o no pero este este mundo del espectáculo ya vémoslo así metido en el asunto no solamente de esto donde se están haciendo revelaciones millonarias sino además también en el mundo de la cultura esto que se llama solemnemente el mundo del arte ¿no? reciben han recibido en los sexenios anteriores becas de jóvenes creadores cuando crecen un poco más beca del sistema nacional de creadores de arte y no sabemos por qué continúan pidiendo tú ¿cómo ves esta corrupción? ¿crees que este sexenio realmente la esté atacando la esté paliando y hacia dónde va? Sí, yo yo creo que en esa en esa parte lo importante ya no nada más es el tema de la corrupción y de si se ataca o no se ataca la corrupción yo creo que la la corrupción sí se está atacando como dice Andrés Manuel se está haciendo todo lo posible por atacar de arriba para abajo está costando mucho trabajo porque la corrupción no sólo es lo contante y lo sonante que se puede ver descubrir en el momento sino las relaciones humanas que se van pervirtiendo en relaciones de poder totalmente digamos desiguales en donde la gente es sometida a entrarle a la cadena de corrupción para poderse incorporar social y culturalmente incluso al trabajo incluso al al estudio entonces la corrupción es un problema del poder es un problema de cómo se construye el poder pero también es un problema de cómo vamos construyéndonos como sujetos pensantes autónomos libres y por eso hay que atacar no sólo persiguiendo jurídicamente la corrupción no sólo persiguiéndola con el poder de la justicia cosa que es fundamental sino también promoviendo otras formas de construir relaciones humanas por eso es tan importante la nueva escuela mexicana esto tiene que verse desde el tinder hasta la universidad debemos fortalecer una escala de valores una forma de relacionarnos de reconocernos como sujetos libres con dignidad todas y cada una de nosotras de tal manera que para nosotros sea inconcebible utilizar a una persona como un medio y no como un fin y si tú me invitas a hacer algo que le va a hacer daño a alguien más pues no le entro porque eso finalmente no porque le tenga yo miedo al castigo sino porque sé que eso es perverso sé que eso es antiético es inmoral es anti humano ¿no? es una cosa es cómo forjamos esos valores esa escala de valores esas esa forma de concebir al ser humano como un sujeto con dignidad y no como un objeto no como una cosa ¿no? y este y creo que ahí juega un papel fundamental el arte la cultura la ciencia la educación ¿no? entonces claro hay que romper esas viejas cadenas que hacían que a un pequeño grupo selecto se le dieran las becas ¿no? esto es ahorita un escándalo porque tenemos un problema que se cierran esos apoyos esas becas para esos grupos selectos pero también se deja descobijado un amplio sector del mundo de las artes y de la cultura que está protestando y que está exigiendo ser reconocido este entonces hay que buscar el equilibrio entre apoyar el arte la cultura la ciencia y la investigación desde el estado porque eso es un elemento estratégico y perseguir la corrupción y romper con los privilegios y las cadenas de privilegios que dejaban esas becas en pequeños grupos selectos de la élite ¿no? creo que eso forma parte del proceso que estamos viviendo pero hay mucho por hacer todavía hay mucho por luchar todavía y tenemos que entrarle todas y todos gracias Molay Ramiro coincides con esta parte de Molay con este planteamiento viene esto de la escuela desde una formación prístina es decir las niñas los niños en las escuelas tendrían que empezar a formarse en el sentido de a ver esto no se va a consumir o si lo vas a consumir tiene estas implicaciones ¿por qué la gente se está informando o desinformando con payasos por ejemplo? hay que recordar que no solamente es el caso de Broso es el caso de todos estos personajes que trabajan en el mundo del espectáculo y que dan posturas políticas o opiniones políticas ahora ya sabemos que apoyados por el dinero es importante descubrir y quitarle las máscaras a estos personajes que hablan en nombre de una compañía de un corporativo es importante que la gente lo sepa Ramiro si fíjate quiero hacer un breve paréntesis retomo lo que dice Molay si me parece que el tema de las becas hay que recordar que Mario Bellatín quiso descentralizar un poco el tema de las becas del sistema nacional de creadores y parece ser que hasta sillazos hubo porque quería que los apoyos siguieran concentrándose en un área específica de la condesa ahora yo me pregunto me pregunto qué pasa no sé si Molay sea pariente de Medardo Massa Medardo Massa ¿sí? ¿eres hermano? Molay bueno Medardo Massa y yo somos muy amigos te voy a decir de hecho lo vi en Texcoco la semana pasada iba a ser mi invitado es Medardo Massa el hermano Molay Medardo Massa es uno de los mayores expertos en fantasía épica de este país en Latinoamérica lo voy a invitar para el domingo mi programa que tengo los domingos yo me preguntaría por ejemplo ah mira nomás qué belleza Medardo Massa es un personajazo yo me preguntaría por ejemplo cuánto le pagan por Twitter a Claudia Ramírez que también es parte del espectáculo y que se ha hecho visible pegándole al gobierno a la verdad ¿con comas o sin comas? sin comas porque ya sería otro precio ¿no? sí 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 otro precio entonces yo me pregunto cuánto está ganando Claudia Ramírez por Twitter te voy a preguntar cuánto deberíamos hacer un hashtag Claudia Ramírez cuánto ganas por Twitter para empezar a ver si luego lo armamos ámanos por Uruguay Paraguay ahí la identidad si tiene voz por ejemplo esta vergüenza de esta construcción del fascismo desde una perspectiva desde la ignorancia el fascismo desde la ignorancia entonces retomando el tema como tú lo planteas hay una circunstancia que tiene que ver con los consumos culturales hay que recordar que a partir de la etapa neoliberal los contenidos culturales se fueron empobreciendo a niveles alarmantes lógicamente yo de hecho en el pequeño Chairo yo hago un análisis donde yo divido el asunto de por qué López Dóriga y el reggaetón por ejemplo son muy similares entonces yo planteo a través de un pequeño ensayo que ambos son productos de consumo cultural o sea no hay ninguna diferencia entre una ponadilla con un piano de dos teclas por ejemplo y López Dóriga porque básicamente son exactamente lo mismo hay una sobreexposición mediática y esta sobreexposición mediática permite que se pues que se exponga ¿no? este tipo de contenidos tan pobres la cultura en México pues básicamente se ha ido empobreciendo paulatinamente o sea vamos a niveles alarmantes planteamos nosotros la idea de que sí debemos de retomar debemos descentralizar debemos de arrebatarle este asunto me parece que desde el FONCA se está haciendo un trabajo muy bueno felicito al director ya sabe quién es que está haciendo una chamba metieron nuevos jurados no sé creo que el noventa por ciento eran nuevos jurados de los que eligieron a los a los cuates que participan en el sistema nacional de creadores y me parece que por ahí vamos de a poco no podemos erradicar toda esta red neurálgica de corrupción en tres años pero ya tenemos que empezar a sentar las bases para que para que el asunto vaya limpiándose de a poco mi querido Ricardo muy bien gracias querido Ramiro Rafa tú consideras que el trabajo en esta parte para retomar lo que está diciendo Ramiro Padilla tiene que ver con el asunto de la cultura porque estos personajes aunque se quieren enquistar en el ámbito cultural una y otra vez han sido rechazados por ese gremio estaba hablando hace un momento de Mario Bellatín estaba hablando de estos personajes que también son otra farándula y que incluso ahí como bien dice en el momento en que fue director del FONCA hubo sillazos se entendieron se tuvo que renunciar yo te quiero preguntar hay un puente entre esa cultura porque vemos ahí en en a espaldas de de los proyectos que presentan pues el el escudo o el eslogan de nexos y de letras libres y los vemos ahí sentados entonces ¿tú crees que haya vínculos entre estos personajes que aún se deban conocer y nosotros no nos estemos dando cuenta? Rafa una disculpa se me fue aquí el internet no pude escuchar en precisión tu pregunta mi estimado Ricardo si me puedes regresar la pregunta te lo pediría con mucho con mucha honestidad no te preocupes querido Rafa yo te pregunto ya para hacerlo más sucinto la alta cultura o esto que se dice la alta cultura y la y la y la farándula estarán vinculados con grupos como nexos o letras libres y que se vayan a revelar que se deban relevar revelar y que nosotros sepamos o deberíamos saber ¿crees que este tipo de cosas ayuden y en qué ayudarán a la población? mira para esto tiene sin duda la farándula y ciertos sectores de cultura no todos creo que también hay que separar creo que hay personajes muy valiosos en el tema de cultura que realmente sí están luchando para mejorar nuestra cultura y que se realmente llegue a más mexicanos pero también sabemos que desgraciadamente en este sistema neoliberal y retomo un poquito lo que decía Molay porque dice sí efectivamente se tiene que mejorar la educación pero también hay que decirlo se tienen que limpiar las instituciones porque desgraciadamente el sistema desgraciadamente las instituciones y ahí podemos ver al INE podemos ver al Poder Judicial podemos ver a muchas instituciones que desgraciadamente todavía están cooptadas por el personajes del prianismo de esos que pues todavía son tóxicos de esos putrefactos que todavía tenemos y que puede llegar una persona con las ganas de mejorar con las ganas y el entusiasmo pero casi casi le dices o le entras o vete yo te lo puedo decir de no a título personal pero a mi papá por ejemplo él fue secretario de Hacienda aquí hace muchos años en la Ciudad de México y este a mi papá lo corrieron por no ser corrupto y mi papá tuvo que demandar a la Ciudad de México y les ganó el juicio en los años 80 o sea de cuánto tiempo estamos hablando entonces creo que sí se tiene que ir cambiando creo que ahorita que empiezan a llegar perfiles nuevos a las instituciones de cultura y pues el tema de la farándula pues eso va a ser generacional o sea pues hasta que no veamos que López Dóriga ya cuelga el micrófono que ya lo debió de haber colgado desde hace mucho tiempo después de perder tanta credibilidad y todo lo que ha hecho pues así lo vamos a ver con las instituciones y así lo vamos a ver con mucha gente mi estimado Ricardo Ramiro y Molay gracias Rafa regreso contigo Molay oye Molay este tipo de personajes que han estado ahí tras bambalinas también forman parte de la farándula hay que recordar que un personaje en los años 80 que era un conductor de televisión estudió en ciencias políticas por cierto llamado René Casados y este René Casados era un estratega del PRI era un personaje que les hacía incluso sus sus productos narrativos sus historias sus speech etcétera tú crees que además de este personaje haya otros más que estén en la farándula ya no dándoles una narrativa que tenga que ver con el ámbito político y que ataque a la problemática de la población sino que esté destinada a epatar a las audiencias fíjate qué pregunta tan interesante porque un poco en mi cerebro tu pregunta se convierte como en existen todavía los intelectuales orgánicos que piensen al interior de las castas al interior de estos grupos de poder tan estrechos vinculados a la política al empresariado y dentro del empresariado al espectáculo tienen sus intelectuales orgánicos que todavía están pensando cómo desarrollar estrategias y campañas y este yo creo que sí los tienen creo que los tienen pero forman parte de una crisis que vivimos en todo el mundo es una crisis civilizatoria o sea los medios de comunicación sobre todo los medios de comunicación corporativos y sus y sus caras visibles viven esta vamos a ponerle así una reguetonización de la cultura de las élites lo que lo que decía este ramiro muy bien no como como el reguetón es igual o lo mismo que lópez doriga porque en que son similares además de esa sobreexposición en que son productos desechables son productos desechables vacíos de contenido y que se venden al mejor postor y pueden decir lo que sea con tal de recibir su billete en el antiguo régimen por ejemplo en el régimen priista autoritario de la familia revolucionaria de donde surgió todo este poder opresor que ahora estamos tratando de desmontar había cierto código había cierto lenguaje que se podía usar y cierto lenguaje que no se podía usar había ciertas figuras que se tenían que cuidar yo recuerdo que el loco Valdés se lo llevaron a la cárcel unos días por decir bomberito Juárez había figuras canónicas que no se podían tocar no se podía usar la bandera nacional para hacer chistes no se podía cantar el himno nacional para hacer bromas esos códigos que también estaban bastante acartonados y formaban parte de una visión autoritaria de los símbolos esos códigos se han destruido se han vaciado de contenido y ahora los intelectuales orgánicos de estos grupos de poder están buscando a qué discurso se aferran con tal de golpear lo otro lo otro es lo diferente a ellos entonces desgraciadamente y esto lo pongo como un dato importante y peligroso han ido orillando cada vez más por un discurso del odio por un discurso de que lo diferente lo que no es como yo lo que no cuida mis intereses espurios es enemigo de la patria enemigo de la civilización enemigo de la nación enemigo de la humanidad ¿no? entonces ¿qué te encuentras por ahí pasando? ¡ah! el comunismo tráete el nombre de comunismo ¡órale! y estos cuates que son diferentes y que quieren una democracia son comunistas ¿no? y entonces de repente han reproducido esta caricatura de odio de racista machista patriarcal clasista ¿no? este lo reproducen lo repiten en chistes en muy malos ¿no? en programas donde repiten este ataque a lo chairo este ataque a lo distinto ¿no? y es peligroso porque además de que se ha vulgarizado demasiado el lenguaje de la comunicación de estos grandes medios masivos y de la farándula este además ha adoptado este discurso del odio a lo diferente y además genera frustración en sus audiencias ¿no? hay un filósofo argentino que se llama José Pablo Feinman es un divulgador de filosofía que él habla de la culocracia ¿eh? la culocracia no estoy diciendo palabrejas estoy citando textual José Pablo Feinman dice la culocracia es esta forma de ejercer el poder de la comunicación a través de la gran pantalla de la televisión vendiendo formas de vida formas del cuerpo formas de pensar que son absolutamente lejanas incluso adversas a la gran mayoría de las audiencias que sigue esos programas cánones físicos y psicológicos que son absolutamente distantes a las grandes audiencias que siguen esas cadenas pero el problema es que eso no se queda en lo anecdótico es una forma de ejercer el poder es una forma de construir sentido común y es una forma de construir cultura popular y a veces se confunden estos bodrios culturales con la cultura del pueblo ahí tienes esto que es por ejemplo la narcocultura ¿quién construyó la narcocultura? ¿los narcotraficantes? no esta farándula estos medios de comunicación medios de intoxicación masiva Televisa TV Azteca y sus cadenas de radio y de televisión y sus periódicos han construido toda esa cultura una cultura de la violencia del machismo que banaliza el patriarcado que banaliza el feminicidio y que está incorporando un discurso del odio en contra de cualquier tipo de transformación que se vaya desenvolviendo democráticamente yo pongo focos rojos en eso porque incluso ha llegado al gobierno ya cierro con esta parte hemos gobernantes que han salido de esta construcción de productos sintéticos como este señor Samuel García o como el mismo Cuauhtémoc Blanco no es un problema privativo de la derecha es un problema muchísimo más complejo y hay que atacarlo con mucha conciencia y mucha inteligencia y creatividad gracias Molay Ramiro Molay nos está hablando de José Pablo Feynman filósofo lo dice muy bien además historiador pero se forma Molay con José Pablo Feynman lo cual me parece fantástico porque además es conductor de radio y televisión habla muy bien de Molay y seguramente de muchas amigas y amigos que han visto esta forma de exposición clara visceral de parte de Feynman ya un hombre casi octogenario pero esto es la formación de la izquierda Enrique Krause su papá su familia él mismo y sus hijos se formaban viendo no escuchando a Feynman se formaban con el chavo del ocho con el chapulín colorado no es una como dice Molay no es un pues una una palabreja no estoy incurriendo en un descrédito son datos duros ahí está a finales de noviembre muere Roberto Gómez Bolaño Bolaños y esto es lo que dice Enrique Krause mis abuelos veían al chapulín colorado mis hijos al chavo y a Chespirito medio siglo haciendo sonreír a mi familia etcétera pero además también su hijo León lo reconoce dice que sí a mí Chespirito me dio muchas alegrías y eso en la infancia es impagable lo recordaré siempre con mucho afecto etcétera y es una serie de cosas que estos intelectuales orgánicos pues bueno es la formación ¿tú cómo lo ves Ramiro? Mira retomando lo que dice Molay yo siempre recomiendo la octava temporada de filosofía aquí y ahora que tiene mucho que ver con lo que él mencionaba el asunto de la de la conquista de la subjetividad de hecho yo tengo un ensayo que se llama que está publicado sin embargo que se llama instrucciones para leer la televisión donde cito a José Pablo Feynman y lo que hace él lo dice es un divulgador de la filosofía el padre dice vamos a hacer un programa de filosofía pensando que iba a durar una temporada va por la novena o la décima creo ha hecho un trabajo de divulgación impresionante y yo siempre recomiendo la octava temporada de filosofía aquí y ahora que tiene que ver con el poder mediático de hecho yo tengo un libro de José Pablo Feynman filosofía política del poder mediático es una delicia y para las personas que no saben mucho de filosofía esta puede ser una muy buena introducción ahora fíjate que camino aquí al hotel viendo Zócalo yo pensaba precisamente mi querido Ricardo en empezar a tratar de construir aquel ensayo tan famoso de observo ensayo del Mesías tropical porque a mí me parece que estos elementos de interpretación que tiene la intelectualidad mexicana sobre todo la intelectualidad de la derecha que tiene que ver mucho con este con lo que dirá Francis Fukuyama el fin de la historia al final de la caída de la cortina y arro obviamente pues el capitalismo quedó la élite intelectual de México de los últimos 40 años pues dijeron pues se acabó el pleito fueron muy pendejos al no entender que la historia no es lineal y también lo he dicho yo con los achichincles de Krause que han osado retarme decirles que no que la historia no se puede escribir en tiempo real y les he dicho también que básicamente que la historia pues es como la cumbia un pasito para atrás y un pasito para adelante pero con ganas el caso de los de los Krause obviamente en raya en este en el asunto de la interpretación sobre todo del ego o sea yo veo a Enrique Krause intentando intentando ser psiquiatra y psicólogo al hacer este análisis de la personalidad de López Obrador sin ser necesariamente un psicoterapeuta por ejemplo este asunto de todos ellos del encobrecimiento del entendimiento de la realidad que tiene que ver obviamente con este sistema complejo de castas burocráticas y culturales pues obviamente nos tiene con este con esta idea básica de que nosotros los mexicanos somos mucho más complejos de lo que las élites intelectuales nos hacen creer ya no hay soluciones fáciles este el mundo gira hacia otro lado ellos están ya digamos a las puertas del basurero de la historia no creo que recuperen su posición tú y yo lo sabemos Ricardo lo hemos discutido muchas veces lo hemos analizado el asunto de las élites intelectuales en México que más que nada pues ofrecen análisis muy débiles pero con palabras rimbombantes hacen un análisis muy malo pero eso sí el lenguaje que se utiliza es exceso si uno lee los libros de Enrique Krause uno dice que maravilla es una joya para escribir pero el asunto es que al final es como un gigantesco edificio que tú lo ves muy bien adornado por fuera pero cuando entras está totalmente vacío la ideología de la derecha es básicamente un cascarón vacío ahora lo estamos viendo porque no tienen una respuesta a ninguno de los males que aquejan el país yo siempre les pregunto a ellos si ustedes eran tan inteligentes ¿por qué no construyeron una narrativa que impidiese que López Obrador llegase al poder? básicamente porque no tenían ninguna solución acabaron con todo y ahora básicamente es tiempo de que paguen esta digamos esta esta submisión al poder y lo están haciendo obviamente ya no tienen ninguna responsabilidad respuesta a quien en su seno juicio en estos momentos quisiera publicar por ejemplo en Letras Libres o en Nexos aunque les pagaran ya sería como como abjurar de los valores democráticos que tenemos mi querido Ricardo gracias 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 Ramiro vamos a la última ronda contra lo que cree mi estimado y querido Ramiro pues hay muchos muchos que quisieran escribir en Letras Libres y ahí están podemos hacer una lista y todavía están ahí barbeándole a este señor que ya reconoce que le daba de dieta a sus hijos y recibió de dieta de sus padres pues los capítulos de Chespirito del Chavo del Ocho y que eran amigos y les dio muchísima alegría esa es la formación que tiene y como dice ahí una persona ¿por qué no los levantó? ¿por qué no los levantó de la lona mental donde los los tenía? o sea les dio esa sí Ramiro yo una vez en Argentina en un restaurante tú sabes que en Argentina se ve mucho el Chavo del Ocho un mesero me dice mexicano y Chavo del Ocho y yo le digo pido disculpas por lo mismo les pido muchas disculpas no lo volvemos a hacer buenísimo vámonos al cierre ¿cuáles son tus conclusiones sobre este tema estimado Rafa Herrera? tu audio gracias el audio yo no lo manejo muchas gracias pues mira creo que es importante lo que estamos viviendo lo platicábamos en varias ocasiones con el buen maestro Ramiro Padilla y con otros compañeros estamos viendo una revolución de las conciencias estamos viendo cómo se está cambiando todo este tema de comunicación la gente cada vez abre más los ojos se está dando cuenta de que era una mentira lo que nos contaban los López Dóriga los Loret y toda esta fauna todos estos comentócratas todos estos pejefóbicos todos estos personajes que estaban ligados al poder y que pues le mentieron a los ciudadanos y que pues todavía hay un sesgo desgraciadamente todavía no llegamos a un 100% de internet en todo el país pero ya verán ya verán Ricardo y ahí es donde vamos a empezar a jalar y jalar más gente para que abra los ojos porque desgraciadamente todavía sí existe un sesgo en información pero van a ver cómo las cosas van a ir cambiando creo que estamos viviendo una época muy bonita lo platicaba yo con la otra vez con Ramiro que al ratito lo voy a ir a ver pero creo que es muy importante lo que estamos viviendo la verdad estos diálogos esto estas mesas de análisis de debate son muy muy importantes y que vengan más que vengan más que regeneración vaya creciendo Ramiro Molay que también se vayan abriendo más y más espacios para gente como ustedes que realmente yo admiro yo aprecio que sea la primera de muchas yo más que agradecido por la invitación mi estimado Ricardo y pues ya saben siempre a la orden les mando un fuerte abrazote a la distancia y como siempre los grandes éxitos para todos y cada uno de ustedes gracias Rafa ya que estás en tus palabras de cierre en esta mesa ¿dónde te leemos? ¿dónde te encontramos? pues estamos en Twitter como arroba Rafa Herrera mil novecientos ochenta y tres estamos en YouTube como Rafa Herrera también en el canal secundario como Noti Rafa TV ahí también estamos el canal secundario también estamos en Twitch como Rafa guión bajo Herrera guión bajo Urias y en Facebook como Rafita Herrera ahí síganos y pues gracias gracias por la invitación a todos cada uno de ustedes ya saben denle like suscríbanse y denle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones de este gran medio que es Regeneración gracias gracias Rafa Herrera y gracias por tus palabras y por tus diferentes anhelos de que nos vaya bien muchas gracias Molay ¿cuáles son tus tus reflexiones? ¿con qué cierras? ¿y dónde te encontramos también? pues primero agradecerles mucho por la invitación es un placer siempre dialogar siempre ser escuchado y escuchar opiniones inteligentes es parte de uno de los placeres de la vida ¿no? sí quisiera señalar que lamento mucho que no haya estado la compañera Laura Barranco porque también parte de la transformación democrática que necesitamos es la mayor participación de las mujeres la mayor presencia de compañeras y compañeres ¿no? de diferentes identidades sexoafectivas pero la lucha de las mujeres por transformar nuestra realidad pues ha sido ejemplar el feminismo es la revolución silenciosa que todas y todos necesitamos y este creo que la mesa con cuatro personas inteligentes es muy agradable pero siempre que haya compañeras pues será mucho más agradable ¿no? y cada vez que haya menos mesas con puros hombres creo que hay que apostarle a eso entonces un saludo desde aquí a la compañera Laura espero que esté muy bien y espero compartir con ella alguna mesa para escuchar sus opiniones puntillosas y pues despedirme de Ramiro de Rafa muchas gracias compañeros y pues a luchar ¿no? yo soy un fiel un fiel este ¿cómo se dirá? un fiel esperanzado soy a veces soy muy a veces soy muy ¿cómo se dice? tengo muy poca capacidad de sorprenderme pero tengo esperanza en la organización de la gente ¿no? sí creo que la gente necesita organizarse más mejor construir relaciones afectivas muchísimo de mayor calidad sin opresión sin abuso y exigirle a los medios de comunicación que dejen de estar reproduciendo mensajes de discriminación de rabia de odio de opresión ¿no? creo que nosotros necesitamos una gran reforma a los medios de comunicación donde el Estado les exija a los medios de comunicación elevar la calidad de sus contenidos y no darle basura al pueblo de México creo que una gran reforma que necesita la cuarta transformación es esa reforma que obliga a los medios de comunicación a ofrecer mejores contenidos y dejar superar esta época obscura de casi un siglo de darle basura en la radio en los periódicos en la televisión al pueblo de México ya sea en el entretenimiento o en la divulgación o en la cultura ¿no? creo que hay que ser ciudadanas y ciudadanos exigentes con eso y también presionar a las autoridades para que lleguen al fondo de todas esas cadenas de corrupción que se están desentrañando en estos días que no se queden esas carpetas de investigación por allí perdidas y que los jueces no digan no hay pruebas suficientes la carpeta está armada y no sabemos qué hacer se van todos como blancas palomitas a su casa no podemos aceptar la impunidad más en este país y pues sigamos caminando para tener una democracia verdadera para nuestro pueblo muchas gracias por la invitación ¿dónde tenemos Molay? a Melen aquí en Regeneración me están abriendo el espacio aquí en Regeneración y yo estoy muy feliz muy contento y este y también somos el medio público de Política Zombie y cuando me inviten aquí me ven mis redes sociales las buscan así Molay Masa no hay ninguno que se llame así a menos de que luego me vayan saliendo un némesis por ahí pero no yo soy el único Molay Masa en este país y en redes también gracias Molay ya para cerrar ¿cuáles son tus conclusiones Ramiro Padilla? y rápidamente digo en mi descargo que Laura Barranco no vino hoy y nos hubiera encantado de la vida que estuviera aquí como va a estar todos los lunes tenemos gran participación y coincido plenamente con Molay en que las mesas y mesas de debate inteligentes como él las califica pues bueno son mucho más interesantes por supuesto incluyendo las voces de las mujeres lúcidas y en este tema muchísimo más ¿sí? porque es un tema que tiene que ver con la cultura porque es un tema que tiene que ver con la corrupción y porque es un tema donde ellas tienen una agudeza que yo me creo incapaz de llegar en cuestiones artísticas aunque yo he tratado de incursionar me quedo desde mirando desde la barrera cuál es el el asunto ahora va a venir Laura Barranco en efecto tuvo ahí un problema de conexión mañana viene y también aquí está Melisa Cornejo está Sofía Lameiro está Beatriz Aldaco hay una gran participación femenina nos entusiasma mucho y por supuesto este tipo de cosas se hablan claramente y me agrada mucho precisamente por eso porque no hay nada escondido y lo podemos hablar aquí en corto y por lo derecho y frente a toda la audiencia muchas gracias Molay cuál es tu cierre Ramiro y dónde te leemos dónde te encontramos yo solo quiero decir que la batalla es por la interpretación por interpretar la realidad de la manera adecuada recuerdo un viaje con un taxista el taxista me decía sin saber se quedó pausado Ramiro que llevaba en el taxi me decía regresa un poquito ok bueno veo que viajaba yo en un taxi y el taxista sin saber quién era yo sin saber la clase de reptil venenoso que llevaba en el taxi me empieza a decir que está muy decepcionado López Obrador yo le pregunto por qué me dice porque conoce muchos amigos que son vecinos que están decepcionados de López Obrador esto me lleva a entender que los límites de la interpretación del mexicano a partir de los últimos cuarenta años son los límites que se han empobrecido paulatinamente al llegar al grado de la historia del eterno Adán para los que nada conocen de Julio Verne es una involución básicamente involucionamos políticamente durante los últimos cuarenta años pero sorpresa empezamos a despuntar de nuevo y ya esta es una manera que nadie para vamos con todo hay que enseñarle a la gente nuestra chamba enseñarle a la gente cómo es que se tiene que interpretar la realidad en la medida de nuestras posibilidades y vámonos si me buscan en Twitter arroba Ramiro Atondo en todas las redes sociales doglenme pues van a poner Ramiro Padilla y aparezco en todos lados yo soy omnipresente casi como el presidente soy el burro van ranking como dicen ahí del YouTube no soy YouTuber YouTube es mío y pues por ahí andamos también intentaré escribir más seguido en Regeneración tengo ahí un ensayo que no te he podido entregar mi querido Ricardo que es porque no todos los escritores son intelectuales ahí lo tengo lo tengo que terminar para mandártelo y pues aquí estamos muchas gracias por la invitación perdón por llegar tarde y perdón por el pinche micrófono que a veces trabaja bien y a veces trabaja mal no te preocupes vamos a hacer una cooperacha aquí para regalarte unos audífonos es como esos que tiene Rafa Herrera que a mí me gusta esto me lo dio el barra cabrón esto me lo dio el barra pero no sé si tiene micrófono ¿tiene micrófono Rafa? no ¿verdad? debe de tener búscale por ahí abajito no pero creo que si tiene si no no te apures de rato nos vemos en la semana y te llevo ya está ahí está ya lo dijo Rafa Herrera y si están padres como eso pues bueno vamos a pedir hasta doble pues un gusto un gusto saludarlos un gusto conversar con ustedes sus reflexiones sus puntos de vista como siempre y bueno nos vemos próximamente aquí en la mesa de los datos duros ya nos vamos gracias Ricardo gracias a ustedes un placer nos vemos nos escuchamos y nos leemos y nos vemos